Y estoy en Kisiguada, estoy en una ciudad que es prefectura de Osaka creo, son ciudades que me pillan cerca, cuando vengo por aquí estoy por Kansai, en los últimos años he hecho más esto, quedarme más por esta zona como muchos de vosotros ya sabréis, son ciudades que están por aquí cerca que no conozco, que en muchas ocasiones he pasado o habéis pasado en tren o lo que sea yendo a otros destinos tal vez más populares, pero que valen la pena visitar o en este caso pues de Osaka centro que he tenido pues unos 45 minutos en tren, no están muy lejos y esconden pequeñas joyitas, pequeñas cosas no muy conocidas y que cada vez me van costando más de encontrar si os soy sincero, como este castillo de Kisiguada, estoy en el castillo de Kisiguada, he visto bastantes castillos en Japón, quien hayáis venido a este país pues seguramente habéis visto unos cuantos, sin duda los más populares o depende de qué ruta hayáis hecho, yo la verdad que tras muchos años de venir pues he visto unos cuantos, el tema de los castillos daría para otro podcast aparte o solo hablando de ellos y a lo mejor no soy yo la persona más indicada para hacerlo, pero normalmente pues los castillos se pueden dividir un poco así básica y rápidamente en los castillos originales y los castillos reconstruidos, casi todos los castillos en Japón pues son reconstruidos, porque por una serie de problemas, ya sean de pues de catástrofes naturales, guerras y demás, fuegos, incendios y un montón de cosas, tras tantísimos años pues han sido destruidos y muchas veces se tratan de reconstrucciones, sin ir más lejos por ejemplo el de Osaka es una reconstrucción y es un castillo hecho un poco museo y demasiado moderno, pero estos castillos en el que estoy ahora, Kisigwada Castle, este castillo de Kisigwada es reconstruido también, pero son castillos más entrañables vamos a decir, más pequeñitos, a mí me gustan un poco más, por ejemplo aquí no hay, es sábado por la mañana, no hay turistas, no hay casi japoneses, son castillos más pequeñitos pero en algunas ocasiones incluso me he encontrado gratuitos de este estilo, este creo que vale.